¡Ay, qué bueno, chicos! ¡Menos mal! ¿Qué tardaron tanto? Las cosas no han ido muy bien. Ah, se fue. Llegamos tarde. ¡Shh! ¡Silencio! Sí, sí, él... ¡Hey! No te muevas. ¡Santo Dios! ¡Pero qué demora! ¿Qué estás buscando? Otra forma de salir. Mike, no tenemos las llaves del teleférico. Josh, tiene que tenerlas. Emily, ¿qué es todo eso? Tal vez se lo llevó a la mina. Estuve ahí abajo. Es horrible. Hubo un derrumbe en los 50, creo, y los mineros se quedaron atrapados. ¿Qué es? ¿Ah? ¡Este lugar es seguro, Em! ¡Por favor! ¡Mierda! No puedo hacerlo. ¡Ay, por Dios! Hiciste lo correcto. Vigílala bien. Volveré pronto. ¿Qué aviso, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Malcapón y, bueno, bienvenidos a otro episodio de Untilldown. Y, bueno, pues, yo creo que tenemos que ir por Josh, ¿no? Después de ver todo ese resumen, creo que tenemos que ir por Josh. Este es el manicomio. Entonces tenemos que ir por las llaves del teleférico. En el anterior, pues, lo pinche Wendy, digo, esa madre mató al... ...de lanzallamas, que como que tiene la cara del psicólogo. Por acá no se puede ir, ¿no? Entonces, pues, ahora es de ir por este lado. Está cabrón, raza muchos... ...muchos cambios de... ...de trama, cambios de escena, de a madre. O sea, todavía falta ver quién era el de los lobos, creo. Y dónde quedó Matt, también. Me faltan tantas cosas que dices, what the fuck? A ver, aquí... ...por aquí había un tótem, creo, pero... ...aquí está el tótem, ¿no? Nada más que el tótem dice diferentes cosas para cada uno. Según yo lo encontré con él. Y así el tótem no jales porque ya estaba visto. ¿Quién sabe quién nos depara? ¡Uy! ¿Podría escuchar algo que no me gustó? ¡Maldita sea! O esto estaba cerrado antes. Tuviste encontrada pared con recortes. Dice, hombre local encontrado muerto. Voy a perder en las montañas. Miren, la raza creo que me voy a encontrar en la parte en donde voy a... ...donde voy a tener que decidir qué pasa aquí. ¿Subiré? O sea, yo creo que lo mejor era esperar a la mañana, ¿no? O algo así. ¿Aquí qué? ¿Bajar? 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 ¿Qué es esto? ¡Oh! Una escopeta. ¡Uy! Un chingo de balas. Solo me falta una orca y una multitud. Mámense, güey. Cállese. Cállese. Quema las putas cejas. No se agarró bien pocas. Agarra más, güey. Bueno. Servirá. Pues en vez de agarrar más. ¿Quiere decir que tal vez si no agarraba a esas madres me mataban los güeyes estos? Bien. Tenemos que ir por el mismo lugar. Ah, la mierda. Hola. Te alegra de verme a otra vez, ¿eh? Hola. Esperaba encontrarte de nuevo. Para encontrar a Yoshi. ¿Qué podremos? Ah. No lo habría dicho mejor. No hay nada por acá. A ver, espérame. Este pinche lobo. Sigue al lobo, ¿no? O sea, ahora el lobo me va a guiar. Ok, amigo. Cálmate. Ok. Ojalá fuera tan ágil como tú, lobito. Me temo que no puedo pasar. Muy bien. A ver qué pasa. Genial. Ay, se atoró. ¿Cómo ves que el vato está flaco? ¿Lo ves? También sé moverme. ¿No lo crees, lobito? ¿Para qué les digo que no? Si sí estoy bien culiado. Estoy esperando a que me salte alguna pendejada. No me saltes. Yo soy Al Capón, el Buena Onda. Venga acá, güey. Una nota. Espérate, güey. Vamos a leerlo. No me dejó ni leerlo, esta madre. Informe redactado por Cachar. Informe inicial. Los pacientes fueron admitidos en las instalaciones médicas. Durante este tiempo llevamos a cabo diversas pruebas, tanto físicas como psicológicas. Los resultados fueron extraordinarios y contravenen. Tras factores, efectos médicas y habituales. Síntomas observados, palidez, pigmentación de la piel, deficiencia grave de vitamina, discusión social, periodo de re-adaptación. Tras un evento postraumático, más largo de lo normal, comportamiento interpersonal errático, actitud violenta de los demás, tres intentos de ataque, un intento de arañar. Síntomas esperados, pero no observados, malnutrición, escorbuto, congelación, respuesta de símbolos dentro de los límites aceptables. Al reverso, fragilidad y debilidad. Distensión de tibia, epronema, mantenemos la bestia de observación, se recomienda la lamento total. Ok, o sea que sí fueron los pacientes, los mineros se transformaron en esos güeyes. A la mierda, ese era el otro lobo. Estamos, tío, porque yo soy el que maneja. ¿Qué hay aquí? Uy, aquí hay algo. ¿Qué pasó aquí? Que dice, déjenos salir, tenemos hambre, tenemos frío, habrá que paguen por esto, dejen de jugar con nosotros. Pero dice, espérense, no, la traducción dice que dejen de jugar, pero, abajo dice stop testing, o sea que están haciendo experimentos con ellos. Ojo, porque la traducción puede, puede chingar el propósito real del juego de la escena. Entonces, pues, hay que ubicarla bien. Y, güey, allá va el vato, güey. Muy del estilo del Resident Evil. ¿Le va a salir el chamoco, papá? Bueno, supongo que mientras tenga la escopeta estaré bien. Y aparte tengo al pinche lobo madafaka, que debe servir para algo, ¿no? ¿Para acá hay algo? A ver si no me encuentro ese güey. Oh, mira, algo le dio y se puso todo loco. ¿Pero qué carajo está pasando aquí? Oh. Ven, así que así empezaron. No sé si para el otro lado habrá algo. No sé si para el otro lado habrá algo. No sé si para el otro lado habrá algo. Un expediente. Un expediente. La agupada en manicomio, la agupada en manicomio, la aguda en reconocimiento médico, paciente número 9, progresión de hipertbrosis esquelética, confidencial. Despigmentación de la epidermis aditual, al traspasar un tiempo bajo tierra, o sea que se puso blanca la piel, curvatura severa de la región torácita, Gifosis postraumática De surf y nolamiento agudeza Oh miren se fue descomponiendo Día 9 Día 12 De 1952 Esos huestes de 1952 Están aquí Wow Con el pinche lobo Creo que el lobo está del otro lado Y había ido por él ¿Quién es este tipo? Miren ahí este güey que Disculpa amigo A todos los interesados Se están muriendo ahí afuera Oigo sus gritos y sus llantos Este infierno es mi único legado Es el castigo de Dios por mis errores No puedo escapar de mi destino La muerte me aguarda Jefferson Brack O sea el güey se encerró Una máquina de escribir No se puede salvar Con una resida Bueno aquí no hay nada más El vato se encerró Para que no lo No lo chingaran Pero pues no mames Aunque te encierres Y luego morirte de hambre O algo así O deshidratación A ver pinche lobito Verga güey Están de acuerdo que en algún momento Me va a saltar esa madre Y me va a hacer cagarme Encima A ver pinche lobo Dale tú primero Típico lobo Es más culo que yo Bueno Vamos pinche lobo No, no es necesario Perro Perro Perro, madre ¿Qué parece esto cabrón? Ese güey sí está vestido Y todo Izquierda a la izquierda Fue como que lo primero que vio Como que ese güey puede entrar por la ventana ¿No? No mames Ahí se debía haber hecho mierda Ay, el lago entró primero Mira qué chingón No No Supongo que no me debo de mover Toma Toma Basta Basta Carajo Basta Mierda 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 ¿Qué? Mierda. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal huevo? ¿Cuántos güeyes hay? No te pegues, puños. Y no carga, es lo que más me gusta de las escopetas dobles que les cae en un vergazo de balas sin cargar. Oh, ¿está amarrado? Dios. Dios. Oh, fuck. Dios, ¡ah! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué pedo con eso? ¿Y el lobo, papá? ¿Qué pedo con eso? No, pues al parecer se agarró un chingo de balas a este güey porque ya como ha tirado madrazos Pues bueno, recuerdan al rey Pero pues a la de huevos se deberían de morir esos güeyes, nomás le estás dando un escopetazo en la cara No, este es el otro vato otra vez El chiste, el chiste es empinarse a este O sea, lo que sabemos es que el pinche fuego les... los mata Este güey es una mamada con la pinche escopeta Bloquear, ¿no? Sigue su madre Y ahora sí, bloqueas y corres Nos vemos en el otro lado, ¿eh? ¿Y se va a quedar ahí? ¿Otra vez? Se quema el hijo de la verga Lo siento porque se me hace que queme al pinche lobo What the fuuuuuck Hola Jessica Mierda Ay Dios Huevo, que se aguante Bueno, de perdida aquí ya vienes a acompañar Entonces como que no es tanto culo Pero otro güey se va solo un pinche manicomio a pelear con esos güeyes Qué huevotes Se ganó mis respetos el pinche Mike Mira, tenemos la cámara del tubo La tubicam Qué pinche cámara tan incómoda, no me pueden poner normal Queda acá güey, espérame Un totem No mames, que se puede transformar el Mike O sea, con todo lo que se salvó el güey Se puede transformar Mierda Mike debió cerrarla Mierda Tiene que haber otra entrada Espera ¿Qué? ¿Me dices esto? Lo intentamos Bueno, no es que tengamos muchas opciones ¿Y pero las alcantarillas? Ah, esta es la vieja Mamey, eh Aguas Ok, este es el último lugar en el que querría estar ahora Tal vez si hubiera muerto Mike se convierte Porque eso era lo que ponían Que si se muere uno Mike se convierte en una cosa de esas No está mal ¿Será el túnel que va hasta el sanatorio? Claro que sí ¿A dónde más podría ir? Pues el sanatorio ya no existe Chris Sé que estás herido Pero tienes que intentarlo, ¿sí? Eso hago, Ash Y no sé por qué le va a quedar un güey de encima, ¿no? Deberíamos cerrar esto, ¿no? Digo, ¿y si algo nos está siguiendo? Sí, bien, cierra Pero tenemos que seguir ¿Puedes apresurarte, por favor? Sí Ay, no mames La abrió con una palanca y con una mano a la sierra Si no es cortina, güey Se vio muy mamey Y la abandonaron Qué culero Es uno que Que quise esperar al macho Ahí está la Jessica Pues hay que investigar la voz, ¿no? Esto es el loco Y los otros ¿Y los otros qué mierdas? Jessica ¿Eres tú? O sea, como les digo El sanatorio ya voló Y voló con un chingo de esos güeyes Ay, Dios No, 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 no No Uy, el tótem Está chingado, cera Verde, abrir o no abrir Pues ni pedo Si nos va a saltar Para que no salte Upsi Alguien se acaba de quedar soltero Ups No todo me podía salir bien Verde Pensé que era Jessica No ese güey Chale Bueno, pues ya sé Que de fijo Se me acaba de morir alguien Y acá está el Josh Mierda Y todo por culpa De estos culeros Porque la dejaron No, no, no Seguro que Puedo hacerlo Es como Una pared de roca Cada vez que es escaladora ¿No? ¿Es en serio? Regresa al refugio ¿No deberíamos ir juntas? Sam Lo siento Lo siento Debo encontrar a Mike Contigo O sin ti Pero procura regresar ¿Sí? Verde Qué cosa tan triste ¿Qué cosa tan triste? Sí, así se hace No, saltaron Pues total Ya lo has hecho antes Huevo Esto es como el pinche Tom Cruise ¿Eh? Ah, no mames Está mi mamá La vieja Te gané Te gané Carajo Verde Yo prefiero que estuviera así Bueno, Rosita ¿Qué les digo? No fue así Una mala decisión No pensé que fuera A salir esa madre De ahí Ahí ya Ya era Ya era Te deben Debemos de morir ¿Verdad? ¿Verdad, Sam? Sí, esa pinche vieja Me caía ¿Verdad? Bien pinche mal Bueno, Rosita Vamos a ver el siguiente episodio Un tilt-down Un tilt-down Un tilt-down Un tilt-down Un tilt-down Un tilt-down Gracias.